Bueno, como funciona Se pulsa rápidamente Yo le doy Ah, vale Claro que le estaba dando yo Super a toda hostia, a ver Míralo Tiene puesto aquí pegado ¿Cómo vas? Vaya, supongo que esta está en peor estado De lo que pensaba Pero no pasa nada, la compañía de construcciones de Tío Gilito Podrá arreglarla Puedes utilizar la señal para llamarme Hasta luego Lleva siendo hora de que Goofy arregles este sitio Me alegro de que la ayudes Bueno, vamos a los negocios Goofy puede quedarse con este puesto sin coste extra Ya que el valle lo necesita Pero la próxima vez no seré tan generoso ¿Qué me dices? Me la arreglas de hostia El puesto de Goofy ya está abierto Si ves otra propiedad que te interese Dímelo Ve a la señal situada a su lado Va a hacer un negocio con nosotros El Tío Gilito Que vamos Que va a dar gusto Es el Tum Noob de De Disney Pues sí En realidad sería al revés Sería que Tum Noob es el Tío Gilito De Animal Crossing Habla con Goofy A ver ¿Dónde vas? Por lo visto tiene sus putos horarios Entonces O sea, me parece bien En verdad Has encontrado mi caña de pescar Me has ayudado a reparar mi puesto Eres una gran amiga ¿Y yo qué gano con ello? Lo que sea por ayudar a mis amigos Lo que sea por ayudar a la aldea Venga Ah vaya Estoy orgulloso De ser tu amigo Aquí tienes algo Como muestra de mi aprecio Es una muestra Gratuita De alguna de las semillas Que vendo en la pradera ¿Ves? También sabía yo Que tenía negocio Le tipo cosas nuevas en el puesto Todo el tiempo Ven cuando quieras De hecho Podría ser una inversora Y ayudarme a hacerlo mejor Entonces podría vender Más frutas Habla con Gilito Una rivalidad muy divertida últimamente Gilito es incapaz De encontrar razón Por la que el puesto de Goofy Tiene mayores beneficios Goofy intenta ayudar Pero el resultado es tan divertido Como siempre Que le ayuda Con Goofy de vuelta al mundo De los negocios Podrás ganar dinerito Después cuando estés lista Para invertir en mi gran reapertura Busca mi señal Que está al lado De la tienda de Gilito Hasta la próxima ¿Cuánto hay que meter aquí? Solo tenemos 1458 En cuanto abra la tienda Abro un montón de muebles Y prendas de ropa Para comprar Confía en mí Como que me llamo Bueno es que encima O sea Tengo que Mil para Tengo que Abrir la tienda Y luego gastar Ya 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 Tu ganar dinero de Goofy Y le pagas a Gilito Si 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 aquí quieres salir Ganando Gilito Encanta tener tantos amigos Aquí Pero que majo Ojalá podéis Ojalá podéis Darte un abrazo Mi negocio vuelve a estar en pie Lo que necesito ahora son clientes Oye una buena inversión Merece buenos beneficios Estas monedas son para ti Usarás para lo que te apetezca Hola Si iba a entrar igualmente A echar un vistazo Si no encuentras nada que te guste Habla conmigo en la tienda Para utilizar mi sistema de envío Patentado más pato Hasta la próxima Chaito A ver Vamos a ver la tienda Ulala Mira el pelo Y un ordenador Una máquina de Ya Esto es súper bonito Y esto va a ser ampliable Pero va a ser ampliable Porque tiene aquí El este Tienes aquí Para Para construir también Tiene un arcade Nosotros aquí sin dinero Bueno que tal si me la abréis Que tengas un día muy productivo Ya Venga vamos a comprar la arcade Que hace esto Ah para sala de juegos Informal Moderno Gracias de corazón No 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 voy a pillar aún nada ¿Listo? ¿Cuánto? 106 4.000 La chaqueta vaquera de monstruos y sea Y este 800 Voy a ir como una princesa Un gorro pirata Ostia Bien 100 200 200 O sea Puedo comprar un ordenador Pero no tengo escritorio Bueno Va a ir cambiando Como en el Animal Crossing Así que En algún momento volverá A ver Comprar algo en la tienda Vale vale O sea Es obligatorio Vale vale Espérate Quita quita Que tengo que comprar Que es parte de la misión Vamos a comprar 400 Lo más barato Vamos a comprar el peto Que tengas un buen día Bueno va que lo hace Hasta la próxima Chaip Ahora ya está Y toma falta Tiene algo más para hablar con él Joder Espérate Espérate ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espérate Que manía Deis todos con correr Acabo de echar un vistazo A mis beneficios trimestrales Menudo desastre Estoy completamente arruinado ¿Y les vuelvo más tarde? No, no, no Necesito tu ayuda La tienda está abierta Pero no tengo clientes Si no estoy rápido Perderé mi fortuna ¿Qué necesitas? Bueno Primero necesitamos Una manera De anunciarles A los habitantes De Dillight Valley Que la tienda Escrita más pato Vuelva a estar abierta Podría ayudarte Con la publicidad Eso sería genial Lo haría yo Pero cuando la gente Oye el nombre Hito más pato Piensa en el pilar De la comunidad No puedo permitir Que la ciudad Me vean Como un anuncio Con patas Además Para eso Te tengo a ti Perdón Piensa una ropa Con la que pasearte Por la aldea Para anunciar Mi tienda Ok Me ha dado Una camiseta Publicitaria Básicamente Ponte la camiseta Publicitaria De la tienda De Girito Exacto Mientras estás por ahí Podrás conseguir Un poco de madera blanda Y volver aquí Tenemos que fabricar señales Gracias Si joder Yo necesitaba madera blanda Para mí Ya 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 Son tres Y todos saben Donde está la tienda Pero no no Señales Para que venga gente Se ha dado por hecho Vale Ahora tengo que colocar Las señales A ver Si claro Que luego voy a hablar Con Berlín Porque si no Esto Si no Todo se hace eterno Y todo va a ser Trabajar para Girito A ver Y no A ver Vamos a colocar Primero Este está señalando Hacia la tienda Podemos ponerla Al lado De la tienda Habría 24 horas Y yo Me pongo a jugar A la una de la mañana Está abierto Pregunto Nuestro trabajo Está dando resultados La tienda está Ha estado llena Todo el día Cuando Pero es muy buen equipo Tú y yo Me alegro Bueno Si así Algún día tendrás Una fortuna Que sea tan grande Como la mía Aquí tienes algo Que podrás colocar En tu casa Como reconocimiento Porque me siguen En mi tienda Un cartel De su tienda Me gusta Otra cosa más que hacer Vamos a sacarle un poco De brillo a la fachada Lo justo para Sí, ya Es que Porque estaba hecho una mierda ¿Cuántas flores Se utiliza para hacer Macetas de flores Con las que decora La fachada de la tienda? Ay, me da la maceta Pues tengo Gracias de corazón Ya, sí Es el Dos de dientes de león Y dos de Campanillas trepadoras Que yo creo que no tengo ninguna No Recordad lo que hay dentro Seguro que dentro del castillo Encontraremos La clave para salvar el valle Riquezas inmensurables Más misterios Más misterios Claro Y espero que contenga Las respuestas que buscamos Como el secreto Para devolver a Dreamlight Valley A su antigua gloria Son más fuertes Necesitan más magia Para acabar con ella Sígueme Aún queda mucho que enseñarte Me quito el sombrero por ti Aunque preferiría No hacerlo Ah, vale Hola, hola Llegas un poco tarde ¿Sabes? Todo en Dream Valley Está hecho de Dreamlight Son los destellos Que ves sobre las cosas Y todos los habitantes Incluso un mago como yo Pero en Dreamlight Empieza a escasear Más y más A medida que el olvido Cayó sobre el valle Sin embargo Desde que llegaste La magia empezará a regresar Hay una conexión Entre la magia y yo Tengo que utilizarla sabiamente Quiero que sea más fuerte No me siento muy mágica No, ahora mismo No me siento muy mágica Como no se trata Solo de las palabras mágicas Y hechizos ¿Sabes? La magia Dreamlight Se fortalece a través De actos de amistad Amor y cuidado Acciones sencillas Como eliminar Esprimir de la noche O forjar una amistad conmigo Mira dentro del pozo Y descubrirás Las diferentes tareas Que crearán más Dreamlight Y ahora que has encontrado Todas las herramientas reales El pozo de los deseos Está racionando De tus nuevos poderes Pero deberíamos empezar Con algo sencillo Mira en el pozo Para descubrir Que necesita el valle Hasta las tareas más sencillas Provocarían un gran cambio Y ayudarían a acabar con el hilo Ven a verme cuando tengas suficiente Dreamlight Para deshacerte De esas horribles espinas De la noche del castillo Venga Date prisa A ver Merlin Te pones detrás No podemos Te pones detrás Te ayudarán El pico solo puede ser empuñado Por alguien que lo merezca Y está claro que tú lo mereces En tus manos Por cierto Antes lo pasa súper rápido Pero Antes cuando te habla De las herramientas reales Hace un chiste En plan como Y nadie puede sacarlo De la piedra Pero Una vez Vi a Como He visto Gente sacando cosas De piedras En plan como Mucho más locas En plan De ese palo En tus manos Destroza las rocas Con un simple movimiento La regadera La caña La pala Bueno Una pala Pero muy buena Qué tipo de cambio Uy Esto Ah no Pero estos De los que tengo que abrir Y si Tengo que abrir algo Lo abriré Me lo guardaré Para donde Creo que está Miki Hay uno azul Ahora pruebo Y Goofy Viene corriendo Mirad Como pesco Qué gracioso es Buenos días Buenos días Pero qué dices De buenos días Si son No sé nada Espérate Son las seis y media De la tarde Qué dices Qué hace Ah está pescando Él Ah esta es la casa De Merlin O sea Puedo modificar Todo Fuera En la casa De la gente No puedo modificarla Siempre consulto a Merlin Cuando tengo que tomar Un aviso importante Al fin y al cabo Un mago es Suele decirme Que confíe en mi instinto Lo que supongo Que es un buen consejo Creí que lo había visto Desde lejos En el castillo Pero no A ver Yo puedo desbloquear Un Uno De estos Estás aquí Bien No queda mucho tiempo Ni yo mismo Lo habría hecho mejor Ufi A ver si podemos dar un regalo Ah mira Ahora podemos dar un regalo Toma una planta Menos uno Ah no Menos uno Porque nos hemos quedado Sin el vale Que susto Pensé que era uno De estos De rollo No me caes bien Porque no me gusta Ese regalo Todo está De un vale Que daño Ha hecho Voy a darle un regalo A Para que lo sepas Tengo nuevos productos En la tienda Que lleve los mismos Pero vale Y Este es de misión Diente de león Toma Pensé que me iba a dejar De bloquear Para pasar Pero no La mierda Chobobo Y Tururú Entonces Voy a ir Pues al fin y al cabo Necesito Cosas para Misión de Girito Y necesito También Puntos de estos ¿Tienes alguna pregunta? Antes del olvido Nunca hubo espinas De la noche ¿Por qué crees Que han aparecido ahora? Es solo maleza Que se siente atraídas Por las emociones negativas Solo una metáfora Una metáfora No me digas Y yo que siempre pensé Que eran más debil Que un símil En el 10 puedo conseguir Un gorro de Goofy Elige uno de estos roles Tu acompañante Puede encontrar más cultivos Al cosechar Puede encontrar más peces Al pescar Puedo extracción El pesca Así que mira Le voy a O es un rol para mí Oh Queda con amigos Elige roles para tus amigos De la aldea Para conseguir más recursos Queda con los habitantes De la aldea Y te ayudarán Con tus tareas Venir a tus amistades Y seguir en las misiones De roles Vale Eh... ¿Qué estaba haciendo yo? A ver Yo estaba consiguiendo Haz una foto Eh... Wuffy Te va a tocar Todo lo que... Todo, todo Te va a tocar a ti A ver ¿Qué es esto? ¿Cómo que sale así? A ver No, hasta no quiero guardarla Pero ya Ah, podemos quedar a pescar Sí, sí Hemos quedado Y vamos juntos Amigo O sea Yo entiendo Que él me hará Como que pesque más A lo mejor Voy a encontrar más peces A pescar Vale Sí, sube, sube Este Luego me da monedas Luego una... Una chimenea En plan Como de dibujos Luego no entiendo El este de interrogación Más dinero Eh... Un... Ay, no me sale la palabra Bueno Una... Eh... Cómoda de vaca Luego no sé No sé lo de los dibujos No lo pillo muy bien Como ahora El... Venga, Wuffy Vamos a ver Si te subimos de nivel Hasta aquí Y quiero ese gorro De Wuffy Está en su casa Sabía yo que había visto a Mickey En algún sitio Y en el mapa Eh... Wuffy conmigo Me encanta la casa de Mickey Parece súper espídico Tieneos de la noche Eso es lo peor De lo peor He intentado todo Y nada funciona Gracias colega No te preocupes Yo te limpio la casa Pero está claro que tiene corazón roto Minnie Era su media naranja Ahora que ha desaparecido No sé cuánto tardará en... Oh, 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 oh Pero que me estás contando Otro que tiene cocina Bienvenido sea Oh Esta Iva Esta bestia Esta Benelope Y esta Ratatouille Me encanta La ropa de fantasía La escoba de fantasía Me encanta El... El cajón lleno de guantes Ah, porque así es como aprendo las recetas Claro, yo decía Otro libro Mira Hojales de pimiento Necesito huevos Queso y pimiento Tiene ese tío Vale Y está lleno de amigos Como mi colega Remy Que está siempre probando una receta Eso Remy es el de Ratatouille Y yo siempre he encantado de probarla También recuerdo Que cuando Remy tuvo que irse Me dejó todas sus recetas Para que las mantuviese a salvo Va Has encontrado la pala Ahora que la tienes Hay una receta Que podemos conseguir ahora mismo Recuerdo que en contraste Debería contener Una de las pistas Donde encontrar la receta Aquí no es Ahí tampoco Muchas casas No puede haber aquí Ahí es Si es que hay cuatro sitios No puede haber Joder Que de madera de repente Un momento que limpie Por favor No Quiero dejar limpiar Uy que cama tan bonita Es super manja Quiero limpiar Para mí Me dejen limpiar Solo porque viene conmigo Entonces sube el nivel De colegueo Está bien Ahora hablamos Ahora hablamos Te lo he dicho Que yo hasta que no limpie No No me quedo a gusto Vale Bueno Yo creo que sí Que de momento Lo voy a dejar ya Y la próxima Tiene que ser Wally Yo también quería ver a Wally Tiene que ser Wally Tiene que ser Wally